Un video difundido en las redes sociales ha generado conmoción e indignación en todo nuestro país. En este material se observa a un grupo de escolares que agreden a uno de sus compañeros, cogiéndole fuertemente del cuello. Ellos no midieron la fuerza de sus actos e hicieron que al menor se desmayara de inmediato frente a la mirada atónita de los estudiantes, quienes intentaron socorrerlo en todo momento. Este lamentable suceso alertó a las diversas autoridades de educación de la región de Piura, quienes realizaron una inspección en la institución educativa PAMER, donde estudian los adolescentes. Al respecto, el director de la PREP Piura, Elvis Bonifaz, indicó que como parte del protocolo para este tipo de casos, se ha dispuesto de un psicólogo para que realicen el acompañamiento a los estudiantes involucrados. El protocolo, en este caso ya hay un psicólogo que está adentro, ya tengo entendido, el psicólogo Bayron, y entonces tengo que conversar con él, porque justamente vengo con el de imagen, hemos coordinado, que ya está acá adentro, en la institución educativa, y voy a hacer el toque, voy a llamar al director para conversar, y también tengo entendido que están llegando ya especialistas de la UG. Ante este caso, el Ministerio Público emitió un comunicado indicando que se ha descartado que el menor agraviado se encuentre internado en algún hospital, como indicaban algunas publicaciones. Además, que levantaron un acta con las pruebas recabadas para continuar con la investigación. Por su parting de copy, detalló mediante una nota de prensa que acudió a este centro educativo para investigar y verificar si se cumplió el protocolo a seguir durante un posible caso de bullying. Por último, la institución educativa PAMER se pronunció mediante un documento recalcando que este hecho sucedió fuera de las instalaciones educativas, que los menores se encuentran en buen estado de salud y que se les está brindando la ayuda psicológica a las familias involucradas. Gracias. Sin creer.